Vamos caminando a la gran Jerusalén y nos acercamos a la Santa Ciudad y es para encontrarnos con el Salvador y darle honra y gloria por su grande amor. Sube, sube, sube la escalera y no mire nunca para atrás porque puedes perder un peldaño y tu vida puede fracasar. Sigue, hermano, sigue adelante, que ya falta como va a llegar. Jesucristo nos está esperando, bienvenida Él nos quiere dar. Todos los cristianos van subiendo la escalera que mi Jesucristo ha puesto para ir al cielo y el que venciere obtendrá la corona que está preparada para el vencedor. Sube, sube, sube la escalera y no mire nunca para atrás porque puedes perder un peldaño y tu vida puede fracasar. Sigue, hermano, sigue adelante, que ya falta como va a llegar. Jesucristo nos está esperando, bienvenida Él nos quiere dar. La Biblia nos enseña que el camino de los sabios es hacia arriba donde habita el Señor. Que allá nos espera una mansión de gloria donde reinaremos con Cristo el Señor. Sube, 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 sube la escalera y no mire nunca para atrás porque puedes perder un peldaño y tu vida puede fracasar. Sigue, hermano, sigue, hermano, sigue adelante, que ya falta poco para llegar. Jesucristo nos está esperando, bienvenida Él nos quiere dar.